Buenas tardes hoy es martes 8 de mayo y esto es Alcalá a las 6 hoy nos ha dejado el escultor Julio López a los 88 años descanse en paz de esta triste noticia y otros muchos temas os hablamos hoy en Rima Alcalá El escultor Julio López ha fallecido a los 88 años de edad tras un mes ingresado en una clínica de Madrid tras sufrir un ictus Julio López Hernández fue el responsable entre otras muchas obras del magnífico relieve conmemorativo en bronce en el que descansan los restos del Cardenal Cisneros en el interior de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares la última vez que pudimos verle en nuestra ciudad fue en el traslado de los restos del Cardenal Cisneros a su descanso definitivo de la Catedral el pasado 8 de noviembre de 2016 Alcalá de Henares acoge la vigésima edición del Gran Premio Macario de Ciclismo además la Plaza de Cervantes volverá a albergar este año el segundo trofeo de ciclismo escolar la carrera tendrá lugar el próximo domingo 13 de mayo y es la última prueba puntuable para la Copa de España por lo que ésta podría decidirse en nuestra ciudad precisamente este era uno de los aspectos que destacaba el concejal de deportes Alberto Blázquez estamos contentos porque además es la prueba final de la Copa de España de ciclismo con lo cual además se va a poder disfrutar de la competición a máximo nivel y además también a lo largo del día se van a realizar pruebas que ya arrancamos el año pasado con el trofeo Simano escolar El parador de Alcalá de Henares acogió la gala de clausura y entrega de premios del quinto certamen Alcalá Gastronómica el restaurante del Centro Comercial El Corte Inglés obtuvo el primer premio del jurado el segundo fue para el restaurante Inmino y el tercer premio para el parador de Alcalá en la categoría de plato más innovador de la cocina cervantina se impuso la hostería del estudiante y el presidente de la Real Academia de la Gastronomía de España Rafael Anzón recibió el premio Cervantes Gastronómico 2018 Las fiestas de San Isidro 2018 vuelven este fin de semana con mucha música castillos hinchables, visitas culturales, talleres y actividades para los más pequeños son muchas las asociaciones alcalainas que se implicarán en estas fiestas desde bandas de música locales hasta la sede de Amnistía Internacional de Alcalá de Henares pasando por cuatro de nuestras casas regionales Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Soria La música de las fiestas de San Isidro la abrirá el Festival San Isidro Rock que ya va por su tercera edición y que poco a poco da pasos para convertirse en un fijo de la escena alcalaina El viernes por la noche en el Parque de San Isidro y con entrada gratuita estarán las bandas Imperial Yade, Devler y Daiwei Y para cerrar el fin de semana la Virgen de la Cabeza de Alcalá de Henares La Morenita saldrá en procesión este domingo 13 de mayo después de tres días de reposo en la Catedral Magistral La Hermandad de la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Santísima Virgen de la Cabeza de Alcalá de Henares vive sus días más grandes con la romería y procesión de La Morenita de 2018